Música La mañana pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Y tu voce a asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Ya de pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Por un hombre Me voy a retirar Y por primera vez Les prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Para que pase de esa percibida Para que pase de esa percibida No puedo asimilar No puedo asimilar No puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón No puedo asimilar No puedo asimilar No puedo asimilar Para que pase de su adversidad Y tristeza